Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Ella es psicóloga y es directora ejecutiva de Taller de Vida. Ellos van a iniciar ahora a partir de las 8 y 30 de la mañana un conversatorio hasta las 11 y 30 en el Salón Cedro del Hotel Movish para hablar precisamente de la prevención y protección. Dice, entre comillas, nunca más niñas, niños y adolescentes en la guerra. Además porque hace poco fue el Día de las Manos Rojas. Y de esto precisamente nos va a hablar nuestra invitada a esta hora de la mañana. Doctora Estela Duque Cuesta, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio, por esta invitación y por permitirnos hablar del Día de las Manos Rojas, pero sobre todo para hacer eco de esta consigna que es nunca más niños, niñas y adolescentes en la guerra. Creo que es algo que esperamos en Colombia, que las nuevas generaciones no tengan que seguir viviendo el conflicto, la guerra y situaciones que ponen en riesgo su vida. Sobre todo a los niños y a los adolescentes también como usted, lo van a tocar en ese conversatorio que van a tener hoy en el Hotel Movish de la ciudad de Périda. Doctor Germán Aguirre. Sí, doctora Estela, le doy los muy buenos días y quería preguntarle, ¿es un día especial o es un día donde se habla de este tema pues de las manos rojas o es una campaña permanente? Mira, es una campaña permanente desde el año 2002, donde se firmó el protocolo facultativo para hacer visible que el reclutamiento, uso o utilización de niños en conflictos armados o en situaciones de conflicto interno o de guerra debe estar mediado hasta los 18 años. Desde ese año hasta hoy siempre tenemos esta campaña y esta campaña sigue vigente durante todo el año porque hacemos monitoreo y seguimiento al tema para mostrar qué sucede. Y lo que sucede es que a pesar de los acuerdos de paz firmados en el 2016, el reclutamiento y uso de menores se ha incrementado. Es decir, que no sucedió lo que esperábamos, que era que disminuyera, que cambiara. Por el contrario, hoy en diferentes grupos, diferentes bandas al margen de la ley, diferentes grupos que han surgido, que quedaron como digamos que se han reorganizado después de los acuerdos, siguen reclutando a niños y niñas, sobre todo en comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes. Esto no es distinto para Risaralda. Nosotros hemos encontrado casos en la frontera Risaralda-Chocó, donde se presenta el reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas por actores del conflicto armado. ¿Quiénes lideran esta campaña y cómo nació la idea, doctora Estela? Sí, esta campaña empieza con Gracha Machel en un encuentro en Nueva York, cuando ella era la relatora de Naciones Unidas para todo el tema de niñez y conflicto armado. Ahí pudimos ir con jóvenes que en ese momento se desvinculaban del conflicto armado en Colombia y empezó esta campaña. Desde ese día hasta hoy en el mundo entero, porque hay muchos países donde se da el reclutamiento. Seguimos sosteniendo esta campaña, seguimos haciendo visible la situación. Nosotros somos una organización que hace parte de Coalico, Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado. Somos siete organizaciones unidas frente al tema y este año hemos logrado unir a instancias del gobierno como ICBF, Unidad de Víctimas, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, entidades de Naciones Unidas como UNICEF y diferentes agencias de cooperación internacional y organizaciones para levantar con mucha fuerza la mano roja y hacer visible la situación que enfrentamos en Colombia. Buenos días, esa campaña, pues nos imaginamos, busca evitar reclutamiento de menores de edad hacia la guerra, pero por parte del Estado, de las naciones, pero mensaje no llega a los grupos armados al margen de la ley, que son los que más reclutan a jóvenes, a niños y a niñas, y a ellos no les importa sino sus propios intereses. Entonces, ¿cómo llegar a visibilizar este fenómeno ante estos grupos terroristas y armados? Sí, la campaña por una parte va hacia el Estado para pedirle que en cualquier mesa de acuerdo y negociación de paz el tema principal sea la niñez, ya que niñas, niños y adolescentes deben ser la prioridad en cualquier acuerdo, por ahí deben iniciar los acuerdos de paz con cualquier grupo armado con el que se siente el gobierno nacional a discutir. Y lo segundo, ¿cómo llegamos a estos grupos? Con los grupos de niños, de niñas, de adolescentes y de jóvenes, nosotros desarrollamos dos estrategias. Una es Fotoboz o Fotoboy, donde hemos trabajado una exposición fotográfica que hoy compartiremos, donde los niños y las niñas hacen un llamado a los actores armados y los hemos compartido con ellos. Se los hemos mandado a las diferentes mesas de diálogo, a las diferentes posibilidades de acuerdo, pero también hemos usado los medios para hacer llegar este mensaje. Y la otra estrategia son narrativas digitales, que son películas muy cortas, de un minuto, donde también los niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuentan lo que es vivir el miedo, la zozobra en sus territorios. Entonces, sí tenemos una estrategia audiovisual que permite comunicar, hablar, sensibilizar y hacer un llamado por una parte a los grupos armados, pero también a la sociedad civil para que unidos, digamos, no a la guerra en Colombia, sigamos, protejamos a la infancia, para que tengamos un compromiso más fuerte de acompañar, hacer seguimiento al tema y exigencias tanto a los actores armados como al gobierno, porque el gobierno no ha posicionado como tema principal en estas agendas de discusión de la paz el tema de la niñez fuera del conflicto armado. El 20 de febrero de 2024, entre las 8 y 30 de la mañana, ya en cuestión de minuticos, hasta las 11 y 30 de la mañana en el Hotel Movis, en el Salón Cedro, pues se inicia este conversatorio prevención y protección, nunca más niños y niñas y adolescentes en la guerra. Doctora Duque, ¿quiénes van a participar de este conversatorio? Sí, en este conversatorio están invitadas todas las entidades de Risaralda, todas las entidades de gobierno a nivel regional y nacional para que nos acompañen también la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones juveniles, culturales, para que hagamos un frente para la protección de la infancia en Risaralda y en el país. Estos son los invitados que tenemos hoy y juntos vamos a cantar y a decir para la guerra nada. Nos vamos a unir a esa hermosa canción que nos invita a decir no a la guerra y desde ahí de verdad poder diseñar estrategias que sostengamos el resto del año y nos permitan seguir monitoreando el fenómeno pero también definir acciones conjuntas. Bueno, estamos dialogando a esta hora con Estela Duque Cuesta, psicóloga, directora ejecutiva del Taller de Vida. Hace pocos días, creo que fue el 12, ¿no? Se celebró el Día de las Manos Rojas. Sí, el 12. El 12 hicimos varios eventos en colegios, aquí en la ciudad de Pereira y también algunos eventos a nivel nacional para hacer muy visible todo lo que es el reclutamiento. También compartimos un informe como Coalición contra la Vinculación de Niños y Niñas al Conflicto Armado mostrando las tendencias, la cifra y la realidad del fenómeno. Cuéntenos, ¿qué es el Día de las Manos Rojas y que buscan las organizaciones visibilizando ese día? Claro que sí, es una mano roja que dice ¡Alto! ¡Basta ya! No más niños y niñas involucrados en la guerra y es una mano roja para hacer visible el dolor y el sufrimiento que causa la guerra. Yo recuerdo una frase que me compartió un joven que fue involucrado al conflicto armado y decía es fácil sacarnos de la guerra pero no es fácil sacar la guerra de nuestros cuerpos porque las heridas son muy profundas y lograr la inclusión a la sociedad civil después de haber estado en un grupo armado no es fácil. Entonces, esto es lo que busca la campaña de la mano roja. Sí, doctora Duque, porque uno se pregunta pues que es que una mano roja es sangre es violencia ¿Por qué no una mano blanca? ¿Por qué una mano roja? Este es un acuerdo que hicimos con la coalición internacional porque es que una mano roja es una alerta visible una alerta que es un llamado a ver eso porque es que detrás de la mano roja hay historias de niños y niñas que han perdido la vida si ustedes buscan el informe 07 de la JEP hace seguimiento a niños y niñas desaparecidos al ser reclutados y que sus familias no saben hoy qué pasó con ellos también es un llamado a ser visible al tema porque si no hacemos este llamado tan fuerte no va a ser posible pero si ustedes miran el logo el logo tiene la mano roja y alrededor es blanco invitando a la paz invitando a la unión invitando al encuentro invitando a proteger entonces conjugamos esos dos colores en esa posibilidad de acompañar de proteger de estar ahí presentes de decir basta ya alto nunca más y también quisiera recordar que hay un informe de la Comisión de la Verdad capítulo 5 que da un informe exhaustivo de lo que significó el conflicto armado para muchos niños y niñas en el país y sigue significando entonces hay que hacer esa alerta porque de pronto siguen caminando sin detenerse entonces esta mano tiene que detener tiene que invitar a mirar a reflexionar y a decir nunca más Bueno y Taller de Vida es otra cosa diferente está unida con manos rojas Taller de Vida es una organización que nace en el año Taller de Vida es una organización que nace hace 30 años y es liderada por mujeres que vivimos la violencia sociopolítica y mujeres profesionales desde que nacimos nacemos como una organización que acompaña desde los psicosocial a víctimas o sobrevivientes de la violencia sociopolítica entonces hacemos todo el acompañamiento psicológico la inclusión social y esto incluye a niños y niñas que salen del conflicto armado pero también a familias infantes y comunidades que han vivido el desplazamiento que han vivido la desaparición forzada y que han vivido hechos de violencia sociopolítica La invitación ya para el conversatorio ya en breve empieza ¿no? allá en el Movis Claro que sí aquí está llegando todas las personas a participar creo que hemos tenido una muy buena convocatoria hemos visto llegar a varias de las entidades convocadas para estar aquí presentes Bueno pues felicitaciones por esa labor gracias por acompañarnos Estela Duque Cuesta directora ejecutiva de Taller de Vida un feliz día le deseamos y ya usted se va a integrar a ese conversatorio también Solo me gustaría cerrar para la guerra que no olvidemos jamás esta frase y nunca más niños y niñas en la guerra no es un tema menor es un tema mayor son las generaciones de colombianos que tienen que asumir el construir y transformar toda la violencia que hemos vivido en este país y necesitan toda nuestra protección acompañamiento pero también de acciones políticas efectivas muchísimas gracias un feliz día le deseamos ocho de la mañana treinta minutos tiempo de una pausa más en el informativo del eje cafetero ya regresamos con más noticias gracias gracias Gracias.